¡Vamos a hacer la terminación de los trabajos! Es que esos pilares van a tener así, la mezcla de los dos trabajos, la patada y los dos golpes de puño. ¿Se lo olvidó? Vamos a mezclar con los dos trabajos que hicimos, los de Chávez y los de Chávez. Me voy a meter, algo muy importante, no entremos con la guardia abajo. La idea es que entro con patada y... ...dónde estoy con mi izquierda. Estoy acá y me meto. Yo hago uno que en ese momento se me metía con los puños en la casa. No quiere decir que él no me pueda pegar si yo levanto la guardia. Puede pegarme y tira y mete los puños por ahí. No puede pasar, por supuesto que sí. Pero se reducen las posibilidades. En cambio, si yo entro así, él como tire, lo tire mal y para cualquiera seguro va a poder pegar. Entonces, claro. Pero acá él me tiene siempre para la misma. ¿Entendió? Pero él se va a mover, en este caso después de que yo pegue. La del pasito para atrás y arranco de vuelta. Pierna siempre adelantada. De acá hay uno. Uno. Y ahí se va. La. 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 Andá, señor. Para que yo pueda... La. ¿Aquiche? Sí. La. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos si no podemos dar la foto! ¡Vamos, muy bien! Patadas sin cumbres, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Presten atención ¡Exactamente lo mismo! En camina yo le pego, vamos vamos a caminar, uno y le pego, a una distancia ¡Pam! 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 A una distancia ¡Pam! 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 ¡Exactamente lo mismo pero retrocediendo! ¡Pam! Está super fácil, bien simple ¡Pam! ¡Comb tú! ¡Nachy te tiene... te tiene... ¿Cómo? No vamos,crón! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Pam! ¡Gencastiquito! ¡Bien! 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 ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡También vamos con el compañero que están 10 puntitos! Se ve reverencia diciendo la palabra ¡Gracias! Fíjense los focos todos de aquel lado poniendo a tomar un poquito de agua cambiamos el ejercicio totalmente Bueno, esto fue un poco trabajo más que nada para un coordinativo y bueno, a ver los que se muevan un poco